Aquí, así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos y me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amar Así Cuidado siempre tu tono Cuidado siempre suelo Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos